Y el bellota Y el buen sabor Vamos a hablar el ritmo de la cumbia con mucho sabor hoy Primo de la mangocha Ya llegaron El tronche con más el Arritmo de la música Pato, Per, Toño, Asi, Corillo, Bosco, Pasador, Perra, Toño, Mario, Rosy, Boxer, Chucky, Ratón, Tonejo, M Y hoy tenemos más de madrazo Palpante y la pequeña Irianelli Palarco y Cochopipis Chielos de datos pesicados Todos los panchitos San Pablo de Ramón, Cascala Hermano Trochita Randa Palipo Randón Edano Davicio Calomi Andras Mosquiri 2 Paraguasa Nenna y Mamas Dibujitos diferentes Chingón, investigado, Panchito Gracias Vamos a decir Todos los locos de Cristo Salvaje Plus Diablos Sin Doa Cemas Andaburro Lucas Coyac Carpis Pro E-A 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 Comunicense Listo con sabor Salvaje Plus Y Babies En todo lo que no va a ser La Pesa Dio Cereos En Puebla En Reyes En Barrio Salvando Cuanto Va a ser Killer De Zarago Salsa Master Gavis De Zarago Salsa Poncho Kiss Mike Post Copete Es Gordo Rosa Vela Cucas Es Tobi Hasta Canadá Para Peño Hasta el Tutelar Y Fironio El Pescado Hoy Y siempre más Y Serino El Chavo Próximo Aniversario Quien En Zarago Salsa Y hoy Demás Tomados Para Serino Javi Esa Flaquita De Pate De Pela Y el Internacional E-A E-A Chicos HB De Zaragoza Scor Nis Golde Vela Chino Juana Jos Mara Oscar Choque Javi Mara Mara Gale Mara Javi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!